Somos AyudaTV Se puede utilizar cuando el radiador no trae tapón Que si se lo pueden poner por la reserva Como pueden observar este carro no trae El radiador no trae tapón Entonces lo pueden usar con toda confianza en su reserva Donde le ponen el agua o el anticongelante Ahí deben de ponerle el HeadGasGasFix Acordándoles que carros de 4 cilindros Es la mitad de 6 y 8 Es el contenido de toda la botella Para que no haya confusión en eso Y obviamente después de que han hecho el proceso Pues van a cambiar el aceite del carro Porque obviamente el aceite tiene agua Entonces es bien importante que cambien el aceite Al siguiente día después de haber hecho el proceso Bueno vamos a comenzar con la explicación Acerca de por qué el motor se sobrecalenta Las razones por las cuales se puede calentar un carro Son las siguientes La bomba de agua El radiador que puede tener corrosión A raíz de que no le No le ponen anticongelante Sino le ponen agua Y los ventiladores También los ventiladores Si no trabajan Entonces también va a haber sobrecalentamiento en el carro Pero lo que hoy quiero hablar o enseñarles Más que nada es que daño sufre el motor cuando el motor se sobrecalienta Y para eso les voy a mostrar Cuando se sobrecalienta un motor El primer daño que sufre el carro Es este empaque de juntas Este empaque quiero aclarar que es bien barato El empaque vale Dependiendo del carro vale de 40 a 60 dólares El empaque no es caro Es muy barato El problema está que el empaque está en medio del motor De las dos partes del motor De la parte de arriba donde van las válvulas Y de la parte de la cabeza que está abajo Entonces este empaque no es caro El problema está en que cuando se los van a arreglar Tienen que prácticamente desbaratar todo el motor Y por eso es que sale caro Entonces cuando el carro sufre sobrecalentamiento Estos oídos que ven aquí Aquí es donde corre el anticongelante Y cuando esto se rompe Obviamente el agua se empieza a ir para acá Aquí donde están los cilindros Y estos cilindros obviamente son los que están trabajando Y aquí hay aceite Entonces el agua empieza a correr para acá Y ahí es donde se empieza a meter el agua al aceite Por los cilindros Porque estos oídos se han Se han roto Se han derretido por el sobrecalentamiento Entonces es ahí donde empieza el carro a tirar el humo blanco Empieza a cascabelear Empieza a temblar Porque se le está metiendo agua Al motor Entonces como pueden observar Ese es el primer elemento que se daña con un sobrecalentamiento Pero para eso tenemos este producto Que ha ayudado a muchas personas Y si es efectivo Lo vuelvo a aclarar Yo no promociono este producto Yo no se los ando vendiendo Las personas que lo han hecho Pues lo han hecho porque ellos han querido Han visto que les ha funcionado muy bien Y pues nos da mucho gusto Por la gente que ha arreglado su carro A través de ese producto Ya que es muy caro Reemplazar este empaque Si el empaque se ha roto Con este producto lo arreglan Pero si el empaque Se rompió Y la cabeza también se torció Entonces el producto Ya no les va a servir Ahorita les muestro la cabeza Miren Como pueden ver Esto es a lo que se le llama La cabeza de motor Esta parte que ustedes están viendo aquí Es la parte que va abajo del motor El motor se compone de dos partes La parte de abajo Y la parte de arriba Entonces Voy a hablar primero de la cabeza Cuando un motor se sobrecalienta El daño que puede sufrir Es en esta área de aquí Ya que el calor puede hacer Que esta parte se tuerza Entonces al torcerse Ya no va a sellar bien Entonces es por eso Que los carros Empiezan a hervir Les empieza a hervir el agua Por el depósito Ya que ha sufrido daño Entonces ya Prácticamente el motor Está arruinado totalmente Porque tienen que llevar La cabeza A cepillarla Cepillar la cabeza Quiere decir que la van a dejar lisa Otra vez con lija Le pasan lijas Y las dejan bien lisas Eso significa cepillar la cabeza Pero es un trabajo bastante caro Pero eso no es lo peor Lo peor es que Cuando ya traen todo De la De la reconstructora Porque lo dejan todo Bien y todo El problema es cuando se monta La otra parte del motor Donde va el empaque de juntas En esta cabeza Va el empaque de juntas Así Y luego viene la otra parte encima Entonces El problema viene Cuando empiezan a A poner todo de vuelta Que Si no hacen un trabajo Con precisión A la hora de Ponerle los tornillos Que ahí es donde fallan La mayoría De las personas Que se dedican a arreglar carros Si no hacen El procedimiento Correcto A la hora De meter los tornillos El motor no queda Sellado Completamente Ya que Cuando se hace este trabajo Deben de cambiar Los tornillos Que muchos De los mecánicos No cambian los tornillos Ponen los mismos tornillos Y no hacen bien El torque Del De los tornillos Tienen que saber Las especificaciones Cuantas libras Debe de llevar Cada tornillo Para tornear El El motor Entonces Ahí es donde pasa Que no queda bien El motor A los Tres Cuatro O seis meses El motor Vuelve a calentar Porque como que el motor No No está bien apretado Empieza a salir Se empieza a dejar Pasar otra vez El El anticongelante Y todo Se empieza A desarmar El motor Otra vez Después de que Ustedes ya han gastado Bastante dinero Es difícil Dejar bien El motor Porque es la verdad No es Una cosa así sencilla Dejar un motor Tal como viene De fábrica Ya que se necesita Un trabajo De precisión Por eso Como les repito Siempre les recomiendo Que cambien su motor Para poder Evitar Todo ese tipo De problemas Llegamos a la conclusión Que Si es el empaque Junta Se repara Con el producto Si Después de haber Hecho el proceso Con el producto El carro sigue igual Entonces quiere decir Que La cabeza Está torcida La recomendación Es reemplazo De motor Si quieren intentar Que se los arreglen En algún taller Pueden intentarlo Ojalá Y les vaya bien Si ustedes Pueden Entren a nuestra página De Facebook Y ahí se van a dar cuenta Que Hay muchas personas Que han entrado Comentando Diciendo que Han llevado el carro A hacer el trabajo De cabeza Que les ponen Un empaque nuevo Y al poco tiempo El carro Sigue con el mismo problema Pero es decisión De ustedes Nosotros solo Cumplimos con informarles Ustedes deciden Que van a hacer Si Rectifican la cabeza Cambian el empaque Juntas O reemplazan el motor En mi opinión Es mejor Reemplazar el motor Porque nadie lo ha tocado Es un motor Totalmente sellado Solo se busca Un buen motor usado Y se le instala Al carro Que es mucho más fácil Y mucho más barato Que hacer el trabajo De rectificar la cabeza Sobre todo Si es un carro De 6 o 8 cilindros Es mucho más caro Que uno de 4 Bueno amigos Eso ha sido todo Espero que les ayude La información Espero haber aclarado Ya Que es el empaque De juntas Y que es La cabeza Del motor Y para cualquier duda O sugerencia Pues estamos para servirles En lo que se pueda Nos vemos Hasta la próxima